¡Muy buenos días a todos! Bueno, 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 parece que Bitcoin sigue haciendo de las suyas, bueno, de las suyas, de las nuestras, de las que queremos, de las que buscamos, de las que decimos. Y bueno, pues hoy quisiera ver varias cosas, ¿vale? Una muy importante, los jodidos estafadores, ¿vale? Os voy a poner varios ejemplos, vais a ver varias cosas que creo que vais a sentiros muy identificados con esto, pero que también mucha gente le puede ayudar, eso por un lado. Por otro lado, bueno, Mike Calistenia, espero que, bueno, que el volumen ahora esté bien, confirmadme, por favor. Para mí es importante que la gente, pues de una forma cómoda, pueda escuchar los vídeos, y si el volumen es bajo, no sé, decírmelo. Y si no, decirme qué marcas de móviles y a qué volumen lo soléis escuchar, porque, bueno, yo tengo iPhone y yo al 50% del volumen escucho perfectamente mis vídeos. Pero, si alguien lo tiene mal, hoy he subido un poquito el volumen, para, bueno, pues para comprobar, para ver que todo va bien. Por cierto, Mike es M-I-I-K de Kilo E, Mike, 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 el Mike con dos i's, Calistenia, tiene un canal de YouTube, podéis visitarlo, verlo, oye, seguirle, a ver si se anima a hacer más vídeos sobre Calistenia, que esas cosas que hacen subiendo a las barras para arriba o para abajo, madre mía. Tremendo. Y luego tiene un vídeo súper divertido, de primer día de colegio, que me parece genial, que eso es para ver. Eso nos pasa yo, que nos ha pasado a todos. Y, bueno. Luego, CryptoViews. CryptoViews tiene también un canal muy interesante. Trata de blockchain. Y creo que los cursos de blockchain que tiene en su canal, en sus vídeos, pueden ser muy interesantes. Así que, si alguien quiere indagar un poco más sobre blockchain, tal, pues entra en el canal de CryptoViews. Crypto con i latina y views como B-E-W-S. Views en inglés. Y luego, Juanma García, que también comenta por ahí, tiene un canal de YouTube que tiene maquetas. Son maquetas náuticas. Son geniales. Por echarle un ojo, igual. Si comentáis, si tenéis un canal de YouTube, y yo lo veo, y veo los seguidores que tenéis, voy poniéndoos, ¿vale? Me da igual que tengáis 40, como si tenéis 500, como si tenéis 12 millones de seguidores. Es indiferente. Yo os voy a nombrar exactamente igual. Creo que esto está para ayudarnos, lo que sería una economía de comunidad. Nada que ver con el comunismo, ¿eh? O sea, no me confundáis, porque yo de comunista tengo lo justito. O sea, nada. Pero, y no voy a hablar de política, porque si no me enfado, y no queremos que nos enfadarnos ninguno. Pero, sí que, oye, si entre todos nos ayudamos, vamos a crecer todos más. Tenéis canales. Yo, encantado de la vida, os nombro, de verdad, que la gente los visite, y creo que es una buena forma de entre todos echarnos un cable. Bien, dicho esto, si tienes un canal, yo te voy a nombrar, me lo pones, tal, pal, soy Pepito, tengo un canal de no sé qué, me gustan tus vídeos, o tus vídeos son una mierda, yo soy el que te da el dislike todos los días, pero, no importa, si esto no está para estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es decir, si no te gusta, ponme no te gusta, pero me encantaría que cuando me pongáis un no me gusta, decir, oye, mira, no me gusta tu vídeo por esto. Es igual que Mike de Calistenia, me decía, oye, no es que no me guste, pero sube el poquito Lulú, pues vamos a subsanar esas cosas. Próximamente, el siguiente vídeo, va a ser de Economía Digital, es un vídeo que llevo preparando un tiempo, que creo que os va a gustar, creo que podemos llegar todos a conclusiones muy interesantes, o sea, que os invito a que estéis atentos al siguiente vídeo, porque va a ser muy interesante. Bien, dicho esto, comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos al señor Bitcoin, y dentro del gráfico nuevo que dibujamos ayer, si no lo has visto, te invito a ver el vídeo de ayer, porque, bueno, creamos un gráfico de cero, vimos soporte, resistencia, líneas de tendencia, cuál seguir y por qué seguir y cuál no, bueno, en definitiva, un poquito, iniciar de cero, ¿vale? Lo que es iniciar de cero, un gráfico, sin demasiado rollo, porque, bueno, el que estábamos siguiendo hasta ahora, que es este, pues ya estaba como muy manchado, y, bueno, pues, a ver, yo lo entiendo, yo sé lo que es cada cosa, pero también es interesante que vosotros veáis. Como cosa curiosa sobre este gráfico, os voy a enseñar una coincidencia, ¿vale? Que no sé si es una coincidencia o qué es, pero una coincidencia. Bien, en el gráfico nuevo, que es sobre el títer, ¿vale? Bitcoin, títer, pero bueno, que más o menos todos los gráficos son iguales, da igual que sea el títer, que sea el dólar, más o menos son muy similares. Decíamos que teníamos que rompimos, bueno, rompimos el canal, que teníamos descendente, ¿vale? Con una salida hacia arriba, que estaba formando un canal, este canal, ¿vale? Ascendente, que si bajábamos, podía ser a esta zona. Efectivamente, ha cumplido tal cual. Vamos a poner esta línea, que como tenemos aquí, estas zonas de aquí, también soportes y aquí resistencias, bueno, más o menos, más o menos, ¿vale? Por hacer la gracia. Este canal, ¿vale? Ascendente, pues bueno, pues ha servido de soporte y parece ser que ahora quiere otra vez. No sé si va a tirar para arriba o lo va a romper y ya se va a ir a más abajo. De momento ha recargado pilas, como decíamos, ¿ves? Ya estamos en una zona roja, hemos visitado una zona roja interesante, pues ahora si tira para arriba, pues fantástico, porque llega la otra parte a la parte de arriba del canal. Y si se va para abajo, pues fantástico, porque tendremos una nueva oportunidad de mercado. Si es que hay que verlo todo siempre desde el lado bueno que tiene este mercado, que es genial. Bien, pues como curiosidad, ¿ves este punto donde se ha apoyado? Vamos a ir al otro gráfico al que estábamos siguiendo anteriormente, que era este. Y aquí dijimos, vamos a ponerlo así, que teníamos un canal paralelo, que dibujamos el canal, ¿vale? Con la herramienta de canal paralelo, que tiene TradingView. Y dijimos que era una posibilidad, ¿vale? Que ese canal paralelo se cumpliera. Bien, ¿dónde estamos ahora mismo? Fijaros que es curioso que ha parado y ha vuelto a tirar hacia arriba, más o menos, en la línea intermedia que marca el canal, sea el canal, perdón, uy, como estoy hablando yo hoy, ¿vale? Entonces fijaros que tiene una línea intermedia, cuando lo dibujáis, y fijaros que coincide con una zona de soporte, coincide con una zona de resistencia, y ahora aquí ha coincidido, o está coincidiendo de momento, más o menos, con una zona en la que ha venido a apoyarse, coincidiendo con ese canal ascendente que tenemos en el otro gráfico, a ver, entra, de una hora, que bueno, pues oye, ahí está, será casualidad, no será casualidad, será lo que sea. Vamos a quitarlo, porque no queremos tener un gráfico muy sucio, para eso ya tenemos el otro. Entonces, lo he dicho, de momento hemos apoyado, nos hemos apoyado en esta zona de este canal, si va hacia arriba, fantástico, pero si va hacia abajo, podremos comprar más chicha, que es un poco lo que buscamos. Y ahora vamos a hablar, antes de seguir con los análisis, de lo que decía yo antes, estos jodidos estafadores, estafadores, que os vais a ver, yo imagino que los encontráis todos los días, aparte de, bueno, esos vídeos de, vamos a hacer un giveaway, vamos a regalarte, no sé cuántos bitcoins por cada uno que mandes, que la gente sigue cayendo, que a mí me es increíble, pero más increíble es, que YouTube lo permita, cuidado, tenemos, por otro lado, el spam, luego borraré esto, para que no veáis aquí, pues eso, son contactos, son tal, pues que no es plan, esto me da igual, vale, entonces, de todos estos sinvergüenzas, fijaros, has recibido 255.160,79 en tu cuenta, confirma los datos, claro, entras, confirma los datos y la cagas, te están buscando para confirmar los fondos de 50.000, tal, si empiezas a sumar no hay algo rico, otro 255.488, confirma tus datos para retirar tu dinero, yo ni los abro, vale, los tengo en la carpeta de spam, como veis, es increíble, has recibido saldo en tu cuenta de Bitcoin, 50.496, ni siquiera lo cambian, o sea, esto, esto lo van repitiendo, vale, para ver si al final cae, si dices, joder, pues a lo mejor es que es verdad, 300.000, de 100 a 200 euros cada día, muy buenas, quiero compartir contigo que está ganando Bitcoin en criptocasinos, flipa, en criptocasinos, alucina en colores, o sea, esto ya es la pera limonera, 250.000, no sé cuántos, pago 300, pago, has recibido en tu cuenta Bitcoin, o sea, otro 92.000, si lo sumo todo, soy millonario, madre de la madre, para qué narices estaré yo haciendo trading, si me lo regalan, me lo regalan, rastre su paquete, bueno, esto ya de lo rastre de su paquete, almacén, esto ya igual, otros, otros, vale, o sea, y así todo, pago agregado, pagar, quinto intento para hacerte llegar, por favor, confirma tu información, entras, confirmas tu información, Bitcoin Revolution, Payment Information, o sea, flipas, yo no los abro, o sea, como veréis, no los abro, bueno, este que dice, ahora, o tú, es decir, te voy a estafar igual, tal, agregado su cuenta, pagar, 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 cuenta notificación, agregado tu cuenta, primer pago, por favor, revísenlo en las próximas 48 horas, esto del día 26, o sea, fijaros que, que no es que, todo este mogollón, intento de llegar a ti, 62.000 euros, acusé de recesión, securité, hoy securité, financiación sin intereses, eso todo muy bien, bueno, esto ya, ni os cuento, y este de, te voy a estafar, y te vas a cagar, igual, pues lo mismo, todo, 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 esto, fijaros, desde el 25 de marzo, la cantidad de correos electrónicos, de spam, imagino que esto os pasará a todos, no habráis ninguno, ni por curiosidad, no habráis ninguno, ni por curiosidad, porque lo único que os van a hacer, va a ser, joderos la vida, y a la mínima, que os entren en vuestro ordenador, van a saber absolutamente, todo, pensáis que no, a mí no me va a pasar, y pasa, y pasa, solamente, era daros un pequeño idea, sobre lo que yo me encuentro, imagino que vosotros encontréis algo similar, vale, no lo habráis, y de verdad, esto enseñar sobre a la gente, que la gente lo vea, que es mentira, todo es mentira, y bueno, y lo que hay en los grupos de Facebook, y demás estafadores, o sea, es para matarlos, que todavía hay gente, hasta de OneCoin, intentando convencer a gente, o sea, estáis locos, del Quialian, igual, o sea, de todas estas cosas, de verdad, salir corriendo, salir corriendo, porque madre mía, en fin, dicho esto, vamos a volver a nuestro Bitcoin, al Bitcoin nuestro de cada día, dándole hoy, y, a ver si sigue subiendo, estaría, oye, estaría bien, si yo lo que quiero es que suba, vale, yo no, yo no digo, que va, puede llegar a tocar esta línea, y caer, porque sí, sino, pues porque bueno, perdimos una línea de tendencia, ahora estamos en otra, completamente distinta, ya veremos cuál es, todavía no, todavía es pronto para saberlo, pero esto es una realidad, cuando tú perdes una línea de tendencia, ¿qué pasa? Pues que tienes que recuperar a otra, la que sea, otra, entonces, oye, ¿qué es esta? Pues fantástico, pues seguiremos por esta, y seguiremos subiendo, ¿por qué? Porque el mercado es alcista, esto no quiere decir, que no vayamos a hundir, que no vayamos a caer, o sea, aunque mañana caes el 30%, seguimos en una estructura, alcista, o sea, ¿cómo está Bitcoin? Alcista no, lo siguiente, ¿vale? Joder, que ya están los tremendistas, ¡ay, que! Bitcoin, bueno, hay unos vídeos que he visto por ahí, a ver si un día hago una comparativa, hay una, una esta de vídeos, de otros canales que veo por ahí, porque ya me da la risa, Bitcoin valdrá cero, el día 13 de abril del 21, porque se han juntado los astros, y madre mía, esto es increíble, ay Dios mío, en fin, bueno, nosotros seguiremos nuestro camino, pero de vez en cuando, creo que es interesante, ver esas cosas, porque, ¡oh! ¡oh! 4 horas, me encanta 4 horas, ya sabéis que me gusta 4 horas, vamos a ver qué tal es, eh, esta vela, es importante, ¿vale? Porque después de 4 velas de 4 horas, con estos pequeños latigazos que ha pegado, ¿vale? Es como diciendo, me voy para arriba, ¡uy no! Me voy para abajo, ¡uy no! ahora mismo está en la zona intermedia, de estas dos velas anteriores que ha hecho, ya está, fijaros que el margen que ha habido, vamos a ver por curiosidad, a medir el margen que ha habido, un 5%, un 5% en Bitcoin, que es nada, ya lo sabemos, ahora bien, el que lo haya aprovechado, desde aquí hasta aquí, felicidades, felicidades, pero que no es, el movimiento que buscamos, ¿vale? Yo prefiero que viniera aquí, bajar, que se haya desgastado bien el mercado aquí en rojo, y comprar, y decir, ¡guau! y coger ese camino así, o aumentar mi cartera de hold, pues pudiendo comprar un poquito más abajo, eso, al final, la verdad es que da igual, porque es un precio medio anual, y donde lo compres no importa, ¿por qué? Porque yo creo, a ver, los que ya llevamos un tiempo en esto, que hemos sufrido años, y hemos disfrutado de años, eh, tenemos claro que vamos a llegar, a 250.000, a 500.000, y a un millón, posiblemente, en años venideros, posteriores, ¿vale? Llegaremos a millones, a millones de dólares, por Bitcoin, esto significa, independencia económica, y financiera, y es por esto, que el próximo vídeo, que voy a hacer, de economía digital, es, creo que es muy interesante, también me interesan vuestras opiniones, y después de ese vídeo, si alguien quiere, y si alguien se quiere sumar, a hacer un debate sobre ello, creo que estaría muy interesante, que hiciéramos un, una sala de Zoom grande, o, o, me da igual, por cualquier otra plataforma, que creéis, que pueda ser interesante, y hacer un directo, en el cual podamos debatir, sobre estas cosas, porque creo, que, todos, entre todos, podemos tener visiones distintas, y, podemos aportar, no sé, aportar cosas, aunque solo sea por intentar arreglar el mundo, y pasar un rato divertido, cada uno, que se tome su Coca-Cola, y hablamos, y, oye, pues, también nos ponemos cara, nos conocemos, que creo que es, también es muy interesante, ya que estamos, muy encerrados, muy tal, pues, oye, vamos a intentar hacer algo, algo que pueda molar, y hacer nuestro informe semanal, entre todos, de qué cosas han pasado, qué opinamos de cada cosa, si os parece, oye, los que se quieran ir apuntando, me lo van diciendo, y lo voy a ir recordando en los siguientes vídeos, pero os digo, el siguiente de Economía Digital, creo que es interesante, y creo que puede haber una puerta, a, a todo este debate, que podemos generar, y que podemos crear entre todos, bien, dicho esto, bueno, Bitcoin ya sabemos cómo está, vamos a ver cómo está Ethereum, me interesa, a ver cómo lo ordené, ahora ya me ha despistado, creo que es este, Ethereum contra, no, contra Ethereum, contra Bitcoin, Ethereum contra Bitcoin, bueno, pues, después del intento, ha bajado un poquito, está aquí consolidando un poquito por aquí, ahora parece que iré a subir, si sube, a ver si rompe esta zona, me interesa, y que vaya a llegar hasta el máximo anterior, y cuando llegue, a ver si podemos ir a por este, y después aquí, es lo que, es lo que busco, es lo que busco, porque estos latigazos significa altcoins hacia arriba, esto es altcoins hacia abajo, Bitcoin, el que corresponde, y a partir de aquí, vamos a ver si ese indicador nos juega, de momento, bueno, pues Ethereum contra Bitcoin está, donde está, es lo que hay, pero, sin embargo, en dólares, estamos en 1827, vamos a ver, hace nada, hace nada, estábamos comprando Ethereum por menos de 100 dólares, hace nada, o sea, vamos a ponerse aquí en diario, fijaros, vale, ya no digo, en el tortazo monumental, pero aquí, 120 dólares, aquí, 81 dólares, y hay gente llorando, porque ha bajado, desde los 1900, vale, desde esta zona, 2000 pavos, y ha bajado a 1300, pero, o sea, dejar de llorar, dejar de llorar, y entenderte una vez, de que va este mercado, es otra cosa completamente diferente, o sea, si no, volvemos a los mercados tradicionales, de verdad, si vais a estar, y sobre todo, muchos cripto imbéciles, vale, que hay por ahí, en los canales de YouTube, que voy a hacer un vídeo sobre eso, ya nos vamos a la mierda, esto se va al carajo, esto es la desgracia, de la economía digital, los han engañado, grandes poderes fácticos, de verdad, yo no sé, si Bitcoin, lo creó un poder fáctico, o, o quién, yo solo sé, que es la pera limonera, vale, que a mí me encanta, que es un valor, que yo considero, que va a crecer, no, vamos, estamos en el principio, todavía, vale, o sea, vamos a ir a, a alguien, que me gusta, me gusta ver esto, este gráfico de Amazon, me encanta, vamos a ponerlo en semanas, porque si no, no lo vamos a ver entero, a ver, desde que empezó a cotizar, ya no desde que se creó, vale, desde aquí, a sus primeros 10 años, vale, Bitcoin estamos, dije, ya lo marcamos, está Bitcoin como en esta zona, y Amazon, a pesar, a pesar, de los pesares, fijaros lo que creció, de aquí a aquí, vamos a, sin marcar los mínimos que hizo, vale, vamos a irnos a una zona media, hizo, un 6254%, a pesar, de que antes de 2008, internet era complicado, las compras online, eran complicadas, todo el mundo, habéis oído todo, no, que me van a robar mi información, mis tarjetas, y no sé qué, de hecho, bueno, era más fácil el fraude, ahora es un poquito, más complicado, pero claro, los hackers también saben más, son unos capullines, entonces, a pesar de los pesares, a pesar de todo lo mal que lo pasó, Amazon consiguió llegar ahí, y es el punto en el que está, David a Bitcoin, cuidado, este es su punto de vida, ¿alguien duda de que Amazon vaya a seguir subiendo? Porque yo no lo dudo, y fijaros como su línea de vida, es que ha ido perfectamente por ella, o sea, yo la marqué, y ahí está, está hasta el infinito, o sea, no creéis que esta es una de las líneas que yo marqué, marcas, que podéis marcar, que vaya hacia la derecha, ¿vale? y sigue, y sigue por esa línea, y encima está en la parte alta, cuando está en la parte alta, ya sabemos que tiene que volver, ahora tendrá que hacer algo así, ¿vale? posiblemente, después de romperla, pues hará algo así, y no pasa absolutamente nada, de que pase de los 3.400 a los 2.800, pensáis que van a vender las acciones por eso, a ver, las que están en futuro, no sé qué, en un momento dado puede venderlas, pero Amazon va a seguir subiendo, por muchas de las cosas que voy a explicar, en el próximo vídeo de Economía Digital, por tanto, si Amazon tiene ese valor, y es una empresa de compra-venta, de servicios, de intermediación, de datos, de muchas cosas, Bitcoin, que es un valor, que sustenta todo esto, va a subir más, de lo que ha subido Amazon, y por vida, Bitcoin, está ahora mismo, en los 87 dólares de Amazon, de entonces, ¿vale? y Amazon ahora está en 3.000, por lo tanto, cuando yo digo, que Bitcoin, va a valer millones, lo digo basado en algo, no lo digo basado en nada, y eso que Amazon no tiene la capacidad, de mover dinero de un lado para otro, como bueno, si ahora ya con sus sistemas, extras, de hecho, a ver, todo esto hay que tener en cuenta, que Amazon, empezó pues vendiendo, fijaros, a pesar de vender libros digitales, ¿vale? es como subió, y como bueno, tuvo su caída, después de su, el boom de las .com, ¿no? Pero aguantó, lo aguantó y siguió, ¿por qué? Porque tenía las ideas claras, sabía que el comercio electrónico, era, ya el presente, prácticamente, la erupción de Facebook, y las redes sociales, en 2008, y ya mejores sistemas de internet, pues, hizo que, claro, que fuera un mercado más propenso, con Bitcoin pasa igual, es decir, ha pasado un momento tecnológico muy chungo, aceptación y demás, y todavía no ha pasado el periodo de aceptación, una vez que lo pase, ya veremos hasta dónde llegamos, Amazon aquí no había pasado su periodo de aceptación, simplemente había aguantado el chaparrón, lo mismo que ha hecho Bitcoin, a partir de aquí, ha habido momentos de subida, momentos que se ha estabilizado, momentos que ha subido, momentos que se ha estabilizado, momentos que ha subido, y lo que hará, es lo que es lo que hará Bitcoin, estos latigazos, que, y pegó Amazon, que también los pegó Bitcoin anteriormente, yo dudo mucho, de que Bitcoin vaya a pegarlos de estas características, vale, si habrá sus correcciones, pero tened en cuenta que un 5 o un 10% de Bitcoin, es que de verdad no es nada, correcciones del 25, del 30, ya más abajo del 40, o una pérdida del 90%, aunque bueno, estando en el mercado crypto, tienes que tener en cuenta, que debes estar preparado para eso, en un momento dado, ahora, si no lo has mamado de antes, claro, es normal que te asuste un 5%, y que te dejes llevar, por todos estos maricones, que ponen un 5%, con todo mi respeto a los gays, son dos cosas completamente distintas, pero bueno, esto es lo que hay, creo que esa palabra, la voy a poner un pin, porque, si no, me la va a capar, YouTube, que pone, lo del lenguaje mal sonante, entonces bueno, en fin, esta es un poco la comparativa, que quería hacer, ya que tampoco, tenemos mucho más, que hacer en el mercado, ¿vale? Bitcoin sigue su carrera, está bajista, madre mía, los que dicen que está bajista, yo, de verdad, que bofetada, tienen, en fin, chicos, poco más que decir, ¿vale? Os recuerdo, el siguiente vídeo, economía digital, y los que os queráis ir apuntando, a hacer, un online, en directo, y aportar cada uno, un suranito de arena, aquí estamos para ello, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. Música 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 Música